Bueno, en este video vamos a probar lo que es Finance of Freddy's 6 o Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator que sería el nombre propio del juego, así que bueno, espero un momentico, voy a mover esto Bueno, mientras que se vaya iniciando, que por cierto es un juego de Steam, así que bueno, como dato mientras que se vaya iniciando pues voy dando lo que son las características de la Caneima estamos hablando de un Intel Celeron 847 a 1.10 GHz, 4 GB de RAM DR 13333 MHz, Windows 8.1 Pro de 64 bits y tenemos como integrada la Intel HD Graphics 2000 con 32 MB dedicada vamos a darle Enter, ir a la pizzería vale, primero toca hacer esto ah, pues con la joh sabía que se me iba a activar las teclas especiales vale, este primero toca hacerlo como es del tutorial no tengo que dejar que las agarre el otro Freddy joh voy a hacer que agarre estas vale, vamos a hacer que baje mira, me quedo uno solo joh joh vale ok, ya empieza como por ese loco ala, 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 ala pues cierto, voy a bajarle un poquito ok, ya empieza la parte turbia aquí estamos viendo a Baby Circus personaje de Final Fantasy V esto no lo puedo saltar no, 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 no se movió o no se movió la verdad no recu... no me fijé si... document results begin audio prompt in 3, 2, 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 4 4 5 5 8 8 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 14 15 15 15 15 15 15 Vale, las de animatrónico todavía no tenemos Así que Aquí vamos a colocar esto Y aquí vamos a colocar esto Tenemos oferta de sponsor Vale A ver, catálogo Entremos otra vez aquí Compramos una vez el grande Vale Tenemos ahora esto Compramos esto Y esto pues Si Aunque esto es una prueba así que Pero bueno Ahora ya tenemos un pequeño estadio más grandecito Escenario, perdón Con los esto y todo Vale Vamos a entrar aquí por ejemplo a uno de estos juegos Vamos No recuerdo qué es lo que se hacía con esto Pero bueno No recuerdo cómo se hacía Ah, creo que Ah, aquí en fin Vale Vamos a la parte ya Que consume más Que es la parte de la entrevista de los animatrónicos Y de la oficina Y de la oficina No puedo sacar esto Vale Verga Esto yo recuerdo que me iba antes muy lento Toca hacer estas tareas Me da miedo al momento de voltear Y de la oficina Vale Dice que no hay nada Ok Bueno Vamos a dejarlo ya hasta aquí Pues ya La verdad que Si tengo como que El cague Así que Así que bueno Espero que te haya gustado este video Recuerda suscribirte al canal Aquí a la campanita Recuerda que en la descripción del video Está lo que es el link del Discord Para que se una Recuerda que es totalmente gratis Al igual que el canal principal Que también está en la descripción Y bueno Eso se de pie El canal secundario Perdón La costumbre Así que bueno Eso se de pie Hasta la próxima Adiós 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 Adiós